Ahora tenemos nuestro modelo BT45, el cual bueno, a diferencia del BT42, tiene un diseño más estilizado, viene en color negro y bueno, este tiene una altura de 114 centímetros. Tenemos también lo que son tres velocidades, las cuales se puede observar, está en la primera que es la más baja, segunda o tercera. Igualmente cuenta con lo que es un movimiento oscilatorio. También tenemos lo que es el tiempo programable, igualmente será de una hasta doce horas. Lo podemos notar aquí, nos va a marcar una, dos, tres, cuatro, hasta las doce horas. Llegando a las doce, vuelvo a dar y se desactiva. También tenemos los dos modos de brisa, el cual es bosque y el cual es nocturno. Así es que estas son las funciones básicas, pero este también tiene otro beneficio adicional, contiene lo que es un ionizador. ¿En qué consiste el ionizador? Bueno, nosotros tenemos lo que son iones positivos flotando en el ambiente, que puede ser la pelusa o el polvo. Este emite iones negativos, los cuales al chocar con los positivos, hace que bajen por hacerlos más pesado y no estén a la altura de donde nosotros estamos respirando. También hay que checar que no se confunda con un purificador de aire, por eso simplemente es un ionizador.